Buenas tardes, vamos a hacer la segunda clase de lo que corresponde a hematología con lo que es trastornos de la coagulación, de algunas patologías. Muy bien, vamos a ver un grupo de trastornos muy frecuentes también en la práctica médica y que si no sabemos afrontar, si no sabemos abordar bien este manejo, la morbilidad y mortalidad es muy alta. Entonces, vamos a ver que los trastornos de la coagulación están enmarcados en lo que son urgencias médicas, en las emergencias médicas y muchas veces es uno de los trastornos que se ven en las unidades de cuidados críticos. Tenía la oportunidad de trabajar casi siete años en una unidad de cuidados intensivos y la verdad que los cuadros que vamos a ver a veces son catastróficos y no los sabemos afrontar. Entonces, la coagulación es un sistema dentro del equilibrio homeostático de nuestro cuerpo y que es necesario que esté indemne para poder defendernos, para poder responder a las diversas situaciones que se presentan. Sabemos que la coagulación está enmarcada dentro de todo el sistema vascular de nuestro organismo, en arterias, en venas, en arteriolas. Recordemos también que la microvascularatura también participa dentro de este sistema que está dentro de los capilares, de los epiterios y que muchas veces es bastante evidente cuando existen algunos trastornos. Es muy visible, cuando se habla de sangrados, cuando se habla de quimosis, cuando se habla de grandes hemorragias, donde el sistema de la coagulación es el que cobra un papel importante. La coagulación es un proceso continuo que resulta, ¿no es cierto?, del depósito de la fibrina, ¿no? ¿Qué cosa es la fibrina? Es una proteína, una proteína que la encontramos en el endotelio vascular. Cuando hablamos de endotelio, estamos refiriéndose a la capa interna de los vasos y es muy importante este endotelio porque ahora, en estos últimos años, ha recobrado un papel importante. Inclusive se habla que el endotelio es la causante de prácticamente todas las enfermedades. Porque el endotelio es un tejido muy especializado y que es gran productor de muchas sustancias vasoactivas y citoquinas que participan en el equilibrio de la homeostasis y de la coagulación. Entonces, es continuo porque hay un depósito de fibrina y a su vez hay una lisis de esta fibrina o fibrinolisis que lo que se trata es de destruir esta fibrina, desintegrarla para evitar que se siga formando este trombo, este coágulo y que interrumpa la circulación. No olvidemos que el objetivo fundamental del sistema vascular del organismo es la oxigenación de los tejidos. ¿De acuerdo? Pero ante los microtraumas, ante las diferentes lesiones, existe el sistema de la coagulación que nos ayuda a evitar que se pierda este fluido tan importante. Las fases de la coagulación se dividen en tres fases, básicamente la fase vascular, es decir, la participación de las paredes de los vasos, la fase plaquetaria, el papel de las plaquetas en el sistema de coagulación es muy importante, por eso es que hay una fase fundamental en las plaquetas, y la fase comoral, es decir, la participación de muchas sustancias vasoactivas y también de la cascada de la coagulación. Cuando estamos entre una lesión de un vaso sanguíneo, un corte, una lesión del epiterio por alguna noxa, etc., se rompe este epiterio para evitar la pérdida de este fluido sanguíneo, se genera el fenómeno de la hemostasia, formación, contracción de la pared vascular, agregación plaquetaria, trombo blanco, y trombo rojo, que es ya toda la trama de fibrina y de células en este coágulo o trombo. La fase vascular está dada por la integridad de la pared vascular, sabemos que este vaso sanguíneo tiene una estructura muy peculiar que le confiere una resistencia determinada, adecuada, acuérdense ustedes que la resistencia de los vasos al paso de la sangre ofrece una presión, que es la llamada presión arterial. Esa resultante de esas fuerzas entre lo que atraviesa la sangre a través de estas paredes, necesita que estas paredes o este continente, que son los vasos sanguíneos, sean flexibles ante el paso de la sangre y del contenido de esta sangre. Por lo tanto, la microestructura de estas paredes son necesariamente resistentes, y que le va a permitir una resistencia también a los microtraumas dentro de la misma sangre, la turbulencia sanguínea, la concentración de este plasma, los movimientos de los vasos ante los diferentes movimientos del organismo. Si no tuviésemos una estructura vascular, habría sangrado permanente. Gracias a la vitamina C, que es necesaria para la síntesis del ácido hialurónico, este ácido hialurónico es el elemento importante para la estructura de la pared de los vasos sanguíneos. Por eso se dice que cuando estamos frente a trastornos de la coagulación, debemos siempre dar un aporte adicional de vitamina C para la estructura de estos vasos. La lesión de los pequeños vasos lleva a una vasoconstricción intensa para evitar la extravasación de la sangre, va a haber un retardo del flujo, va a haber un aumento de la presión en esa zona, y hay un colapso de venas y capilares secundario a la activación de citoquinas. O sea, gracias a esta fase vascular inicial de la coagulación, se evita que se pierdan grandes fluidos. Luego ya viene la fase plaquetal. Ya en esta fase, las plaquetas son el elemento fundamental. ¿Dónde se producen las plaquetas? ¿Dónde? En la médula ósea. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan? Las plaquetas se produce la diferenciación celular también en esas células pluripotenciales por la acción de citoquinas determinadas para producir las plaquetas. Estas plaquetas tienen una característica importante, que tienen en su superficie una sustancia que al activarse produce lo llamada agregación plaquetaria y además al activarse también por otras sustancias, se deforman y van a producir como englobarse unas con otras. Cuando se produce una lesión en la pared vascular, después de la acción vascular, se obliteran las pequeñas soluciones de continuidad, se evita la salida de sangre, se acumulan, ¿no es cierto? Se acumulan esas plaquetas en la zona de la lesión formando el trombo o tapón para obliterar de forma mecánica la solución de continuidad. Se liberan sustancias vasoconstrictoras favoreciendo la formación del trombo. Asimismo, se liberan sustancias con actividad trombo-plastínica participando en la formación del coágulo de fibrina. Entonces, el papel de las plaquetas es fundamental en esta fase de la hemostasia porque ellos son el primer tapón mecánico. Imagínense ustedes, necesitamos el determinado número de plaquetas, así como también la funcionalidad de cada plaqueta. Existen enfermedades donde podrían tener un número adecuado de plaquetas, pero no funcionan, no tienen una actividad adecuada estas plaquetas. Las plaquetas son atraídas al entetelio lesionado y se produce la llamada agregación plaquetal. Estas plaquetas también sufren una transformación llamada metamorfosis viscosa que al deformarse forma una masa amorfa sobre la acción de la trombina y sobre el fibrinógeno plaquetal. Este trombo, cada vez más fuerte, más denso, más resistente, va haciendo que cumpla la función de coagulación. Se produce la metamorfosis entonces. Cerca del 60% de la plaqueta, del contenido de la plaqueta, está formado por fibrinógeno. El fibrinógeno es una proteína, ¿no es cierto?, que participa en el coágulo, en la formación del coágulo. Asimismo, contiene tromboastenina, una proteína que regula la contracción de la plaqueta. O sea, la estructura de la plaqueta es muy importante para la función de la amostasia, siempre y cuando tenga el contenido que se necesita, que es fibrinógeno, y la tromboastenina para la contracción de la plaqueta. La disfunción plaquetaria puede llevar a disfunciones en hemostasia y posteriores hemorragias. Las lesiones características cuando hay alteración plaquetaria están las petequias, ¿no es cierto?, que son unos puntitos rojos muy pequeñitos que a veces confluyen en la zona de roce, miembros superiores o en el tronco. Equimosis, que vienen a ser zonas moradas, amoreteadas, un poco más grandes, dependiendo de la zona de lesión vascular o las llamadas hemorragias grandes. Todo por alteración plaquetaria, disfunción de la plaqueta. Sobre todo, también hay más manifestaciones ¿por qué? Porque también el tubo digestivo va a sufrir lesiones en sus mucosas por alteración plaquetaria. Acuérdense que el tubo digestivo está en permanente contacto, ¿no es cierto?, con sustancias que pueden lesionar la pared si es que no tenemos indemne esta función plaquetaria. y luego viene la tercera fase de la coagulación que es la fase humoral y la fase humoral está representada por los llamados factores de la coagulación. Nosotros tenemos que recordar estos factores de la coagulación. El fibrinógeno, la protrombina, la tromboplastina tisular, el calcio fundamental, los estados de hipocalcemia llevan a hemorragios. La proconvertina, el factor antiemofílico A, el componente tromboplastímico del plasma, el factor Stuart Power, antecedentes tromboplastímicos del plasma, el factor Hagemann y el factor estabilizador de la fibrina. Estos factores de la coagulación cobran un un papel importante en la fase humoral de la coagulación. Es decir, cuando se activa el endotelio vascular, se activa la primera liberación de tromboplastina del endotelio, se genera ya la cascada. Importante recordar que en el fenómeno de la hemostasia nosotros tenemos a la vasoconstricción refleja de la pared vascular, liberación de sustancias vasoactivas como la serotonina, ¿no es cierto? Esta serotonina a su vez produce la adhesión plaquetaria, la liberación de sustancias con adenín difosfato para favorecer la agregación en su primera fase reversible y en su segunda fase irreversible. La agregación plaquetaria es muy importante para la formación del trombo, ¿no? Para el trombo plaquetario. Asimismo, en paralelo la activación y la liberación de sustancias producto del inicio de esta fase plaquetaria en la hemostasia activa una serie de sustancias en el plasma que favorece el desarrollo de la cascada de la coagulación en sus dos fases, en su fase intrínseca, ¿no es cierto? o fase tisular y la fase extrínseca o fase sanguínea. La activación de los factores de la coagulación va a generar la formación de trombina ¿no? para la formación de este coágulo de fibrina. Es muy importante entender que todo esto de la hemostasia está relacionado finalmente todos sus elementos ¿no? O sea, no por solo participa la plaqueta en la mente o solamente la pared en el endotelial o solamente algunos factores de coagulación que son producidos en el hígado. La coagulación depende del engranaje de muchos sistemas. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos un paciente que sangra tenemos que saber frente a qué nos estamos enfrentando. Pacientes que no producen factores de coagulación o pacientes que tienen alterada la plaqueta por la formación medular o por sustancias que están dañando la plaqueta o porque tiene una integridad de esos vasos sanguíneos mal. Entonces, el sangrado de un paciente a nivel microvascular o macrovascular se puede deber a cualquier nivel. Cuando nosotros estamos después de la fase humoral vamos a ver que la producción de la tromboplastina que es una de las primeras fases en la formación de coágulo vamos a ver que se activa por contacto de esta lesión vascular la tromboplastina tisular inicia esta etapa el factor Hagemann adquiere propiedades enzimáticas activando el factor 11 inicia el fenómeno de cascara se activa el factor 9 y el factor 8 llevando a la convección del factor 10 en una fase activa se une también al factor 5 y estos fosforípidos plaquetarios más extancios formará la tromboplastina y aquí está aquí tenemos la acción vascular se activa a través de la tromboplastina el factor 11 activado asimismo se activa a través del factor Hagemann este factor 9 activado con la participación del cálcio y la participación del factor 8 se activa el factor 10 uniéndose las dos vías la vía extrínseca y la vía intrínseca y la participación de este factor 10 activado permite que esta protrombina se active a trombina y asimismo esta trombina actúa sobre el fibrinógeno para desintegrar o fortalecer estos monómeros de fibrina a una fibrina más estable por acción del factor 13 entonces la protrombina atrombina y posteriormente a fibrina es todo por acción de la cascada de estos elementos de la coagulación cuando se convierte en protrombina atrombina ¿no es cierto? en esta fase de protrombina atrombina en presencia de la tromboplastina y el calcio que ya se produjo en esa primera fase la protrombina formada en el hígado con participación de la vitamina K es activada formándose trombina y aquí vemos un elemento importante la vitamina K y la vitamina K es una vitamina importante para la síntesis de los factores de la coagulación K dependientes por eso es que muchos pacientes que tienen trastornos de la coagulación les damos vitamina K les infundimos vitamina K para mejorar el sistema de coagulación luego que se convierte fibrinógeno en fibrina como tercera fase final la trombina además de activar al fibrinógeno para transformarlo en fibrina activa también el factor 13 para estabilizar esta fibrina se forma entonces una fibrina como especie de red donde son atrapados hematíes leucocitos y plaquetas para formar el llamado coagulo fuerte o trombo rojo entonces cuando nosotros hablamos de la coagulación en su fase vascular en su fase plaquetaria y en su fase humoral nosotros vamos a ver la participación también del sistema de la producción de proteínas de coagulación que son las proteínas carependientes que las produce el hígado por eso saben ustedes que los pacientes con cirrosis hepática el principal problema del cirrótico ¿cuál es? cuando ustedes vean un paciente cirrótico ¿cuál es la manifestación más frecuente? el sangrado el paciente cirrótico sangra con facilidad y han visto ustedes cuando estos pacientes vienen por emergencia son pacientes que como no produce su hígado factores de la coagulación este hígado no produce nada porque está como piedra está cirrótico estos pacientes sangran por vía digestiva a través de las varices sangrantes se activan a veces pasan todos esos grandes de comida y se lastiman esos vasos y sangra y nadie parece sangrado o sangrado vía digestiva por los llamados hemorroides sangrantes a través del paso de las heces estos pacientes no deben ser extremos porque se pueden chocar por pérdidas abundantes de sangre entonces muy importante recordar que los factores de la coagulación se producen en el hígado así como existe entonces el sistema de coagulación también tiene que haber porque imagínense ustedes imagínense tienen un vaso sanguíneo se lesionó actúa inmediatamente el sistema de la coagulación se forma el trombo ese trombo sigue creciendo porque tiene muchas adherencias entre esta red de fibrina con las células y de pronto esta luz del vaso se tapa y si se tapa la luz del vaso no hay circulación sanguínea y por lo tanto por hacer un bien puedo también si este fenómeno persiste puedo obstruir la luz de este vaso y producir lo que se llama trombosis y la trombosis es también muy peligrosa en las personas si no lo logramos controlar porque tenemos que ver que tenemos que tener un sistema también de equilibrio para diluir o desintegrar este trombo una vez cumplido su función que es la fibrinolisis la fibrinolisis entonces es la encargada de extraer la fibrina de este trombo de este trombo para que se diluya varios factores humorales están vinculados en el equilibrio entre la formación de trombos y su fibrinolisis los factores que participan en la fibrinolisis tenemos los tres más importantes el fibrinógeno la trombina y la plasmina no lo olviden pregunta de examen ¿cuáles son los factores que participan en el equilibrio entre la formación de trombos y fibrinolisis? fibrinógeno trombina y plasmina el plasmina es una beta globulina que por acción enzimática se convierte en plasmina esta es una endopeptidasa semejante a la tripsina y que lo que va a hacer es destruir acuérdense que es una endopeptidasa desintegra de grado pero está en escasa cantidad en el plasma tenemos también a la participación de los llamados activadores del plasminógeno que son proteínasas específicas que se encuentran en los tejidos en la sangre y en la orina o sea estos activadores que inician la fibrinolisis están en todos los tejidos están en la sangre y están en la orina el endotelio venoso o sea las venas son ricas en activadores de plasminógeno ¿no? es mucho más rico en activadores de plasminógeno que la misma el endotelio arterial ¿esto qué significa? que las arterias por su estructura y porque no tienen tantos activadores plasminógenos tienen una tendencia a ser más trombosis que las venas ¿de acuerdo? por eso es que cuando nosotros hablamos de trombosis vascular estamos viendo básicamente paredes arteriales se activan por mediación de la activación del factor 12 y su formación es inducida por una estreptoquinasa esta estreptoquinasa que lo van a escuchar ustedes mucho en su práctica médica está producida por un estreptocopo que es un agente trombolítico es muy importante por eso la flora bacteriana porque también participa en un equilibrio entre la trombosis y la fibrinolisis no olvidemos entonces que las paredes arteriales son más tendencia a ser trombo trombosis y las venas tienen más predisposición a ser una fibrinolisis eficiente existen actividades como el estrés ¿no es cierto? el ácido nicotínico algunos simpáticos miméticos que participan en la fibrinolisis ¿no es cierto? así como los activadores del plasminógeno también hay inhibidores del plasminógeno y dentro de estos inhibidores del plasminógeno ¿no es cierto? que también están en los tejidos en la sangre y en la orina inhiben la plasmina y activan el plasminógeno el plasma contiene más inhibidores ¿no es cierto? mayor inhibidores como son el inhibidor alfa-1-tripsina la macroclobulina alfa-2 que tienen acción inmediata irreversible estas sustancias que son inhibidoras del plasminógeno ¿no es cierto? son sustancias que muchas veces disminuyen en algunas enfermedades hereditarias y por lo tanto el paciente tiene tendencia a hacer trombocitosis cuando hay deficiencia de sustancias como esta ¿no? inhibidores de la alfa-1-tripsina o la macroclobulina alfa-2 hay una tendencia a hacer trombocitosis existen también anticoagulantes naturales en nuestro organismo producimos anticoagulantes naturales y estos anticoagulantes naturales son ¿no es cierto? que están en la circulación sanguínea la antitrombina y la antiprotrombinasa estos anticoagulantes están en la circulación estas sustancias también están en un equilibrio para ayudar a que no se siga haciendo trombocitosis permanente y también tenemos a la heparina y la heparina inhibe la reacción de la trombina a fibrinógeno y el factor 11 el factor 11 activado y se produce sangrado no se llega a formar la fibrina porque acuérdense si no hay activación ¿no? de fibrinógeno si no hay activación de factor 11 si no hay activación de factor 11 activado no se forma tromboplastina no se forma trombina no se forma fibrina y por lo tanto sangrado por lo tanto la heparina es una sustancia que también permite el equilibrio entre la formación de este trombino cuando existen enfermedades como el lupus el lupus eritimatoso sistémico estas enfermedades tienen una tendencia porque inhibe la activación de la protrombina por el factor 10 estos pacientes tienen una tendencia a hacer trombosis en lupus y también algunas dispropeinemias que disminuyen estos anticoagulantes naturales y los pacientes tienden a hacer trombosis ¿de acuerdo? entonces muy importante recordar tiene que haber un equilibrio entre la trombopenia o la trombogénesis para evitar las hemorragias versus la fibrinolisis para evitar la trombocitosis permanente ¿de acuerdo? y que este equilibrio de sustancias humorales es necesaria y que algunos pacientes tienen deficiencias de estas sustancias antitrombolíticas existen enfermedades de la coagulación que son hereditarias y que son consideradas una de las enfermedades más raras y tenemos a los pacientes hemofílicos ¿no? las deficiencias de factores hereditarios más comunes son las hemofilias ligadas al factor 10 al factor 8 que es la hemofilia A o al factor 9 que es la hemofilia B ¿no es cierto? las que son hemofilias por el factor 8 son la llamada hemofilia A común y las son ligadas al factor 9 hemofilia B las hemofilias ¿qué vienen a ser? si no tienen factor 9 ¿qué pasaría si no tienen factor 9? ¿qué creen ustedes? acá acá no tienen el factor 8 no activa el factor 9 aquí este factor 8 al no activar no hay factor 10 activado para que se forme de protrombina a trombina por lo tanto si no hay factor 8 ¿qué pasa? San grado no hay coagulación y los pacientes que sufren de hemofilia son pacientes con tendencia a los sangrados o sea ellos están condenados a no comer comida con trozos grandes ellos no se pueden caer ellos no se pueden golpear ellos no pueden usar cosas apretadas porque inmediatamente hacen sangrado ¿de acuerdo? estos pacientes hay que ponerles este factor 8 a ellos hay que darles se sintetiza factor 8 en los productos farmacéuticos y se les da carísimo carísimo una ampolla del factor 8 no recuerdo exactamente pero me parece que es algo de 3.000 3.500 soles ellos necesitan por lo menos 8 ampollas a 10 ampollas diarias cuando están en actividad ¿se imaginan las mujeres con hemofilia en su menstruación? ¿se imaginan las menstruaciones o las hemofíricas? terrible hay que estar dándole este factor 8 porque no sintetiza por un problema de delta entonces hay trastornos hemorragicos congénitos muy raros que son por ejemplo relacionados a los factores 5 7 10 11 613 y el fibrinógeno estos generalmente son autosómicos recesivos ¿no? es importante que se ha avanzado mucho en lo que es biología molecular para poder sintetizar estos estas sustancias y también identificar genéticamente se llama el grupo de enfermedades raras ¿no? donde tienen el problema genético y estos pacientes hay que cuidarlos entonces trombosis un problema que si no lo sabemos controlar es la causante de muchos problemas miren ustedes pared vascular ¿no? activación del endotelio vascular por una lesión determinada ¿no? participación de la estructura del endotelio vascular ¿no es cierto? liberación de sustancias agregación plaquetaria formación del del trombo plaquetario formación de fibrina y formación del trombo ¿no? organizado y que muchas veces este trombo organizado puede destruir parte de este endotelio y al destruir este endotelio produce inflamación permanente del endotelio que es lo que se llama la endotelitis problema serio en muchos pacientes que sufren infartos cardíacos infartos cerebrales retinopatías por microtrombosis el paciente diabético es un paciente considerado que tiene endotelitis crónica el sistema endotelial del diabético es terrible todo esto lo tiene alterado tiene una proliferación de leucocitos de citoquina plaquetas alteradas hay un exceso de trombocitosis por eso es que el paciente diabético si no se cuida si no está en permanentemente control sufre infartos miocárdicos infartos cerebrales infartos renales infartos de retina estos pacientes tienen una morbilidad muy alta entonces la lesión endotelial ¿no es cierto? para la formación del trombo puede estar dada por diferentes factores una cirugía cardíaca puede ser que sea altamente o de por vida que este paciente tiene que estar vigilándose su tema de trombocitosis ahí les están de por vida darles antiagregantes plaquetarios ¿por qué creen ustedes que se usa mucho la aspirina? recuerdan la aspirina se le da al paciente mayor de 60 años hay que darle su aspirina de 100 o de 75 miligramos para evitar la trombocitosis la moda ¿no? los médicos aspirina aspirina a todo el mundo aspirina pero ya saben ¿por qué? porque la endotelitis es un problema en muchos pacientes hay que identificarlo pero no hay que dar a 10 6 siniestras porque la antiagregación plaquetaria ya saben que puede dañar el sistema de la amostasia porque el papel importante de la plaqueta es fundamental ese paciente sangra por eso se dice que un paciente que consume aspirina y se va a operar 7 días antes no debe tomar nada suspender la aspirina porque puede sangrar en esa cirugía y nadie parece sangrado las valvulopatías cuando hay problemas de válvulas hay que darle antiagregación hay que darle anticoagulación pacientes que tienen reacciones inmunológicas muy severas pueden alterar el sistema de la coagulación paciente hipertenso paciente que consume cigarro fatal pues ¿no? aquel que es diabético y encima el cigarro está su vida está condenada a ser muy corta se mueren pues se van a morir ellos son los que desfilan con los acebis borráficos los acebis químicos ellos son tal cual es más los retos que cuando ustedes hagan sus primeras prácticas en hospital van a ver que no existe paciente que haga desorden cerebro vascular cerebral ya sea infarto o hemorragio que no sea ni diabético ni hipertenso o que no consume el macabaco tiene endotelitis crónica ese es el problema de ellos endotelitis asimismo algunas infecciones condicionan lesión endotelial ¿no es cierto? y enfermedades autoinmunes entonces recordando la cascada de la coagulación ¿no es cierto? está en una fase de respuesta inicial por la lesión vascular en una fase secundaria para la formación de la fibrina y una fibrina más estable la cascada de la coagulación con la participación de los factores ¿no es cierto? importante que la participación del hígado ¿por qué? tenemos que cuidar ese hígado porque es el que produce los factores de la coagulación importante recordar cuáles son los factores de la coagulación de, perdón factores de la coagulación cada dependiente pregunta de examen factor 2 factor 7 factor 9 factor 10 ¿de acuerdo? cuando existen deficiencias de estos factores solucionables ¿no? le podemos dar vitamina K estos pacientes con la vitamina K disminuyen los sangrados las pruebas de hemoscalza son importantes cuando ustedes pidan al laboratorio tenemos que saber qué prueba y qué estamos evaluando por ejemplo la prueba de función plaquetaria ¿no es cierto? es el tiempo de sangre y la retracción del coagulación acuérdense que hemos hecho en alguna práctica de fisiología cuando nosotros hacemos el tiempo de sangría en el óvulo de la oreja ¿no es cierto? y contamos 3-5 minutos y se forma el coagulito y no sangra es porque estamos viendo función plaquetaria es una prueba indirecta así también las pruebas que evalúan los factores de la coagulación ¿no es cierto? tanto K dependientes está el tiempo de coagulación la tromoplastina parcial y el tiempo de quiche también habló el mecanismo de la vía extrínseca de la coagulación ¿no? el tiempo de sangría que ya lo hemos visto cuando hacemos en el antebrazo o en el óvulo de la oreja que es lo más frecuente el test de DIU y la prueba de retracción de coagulación que ya es una prueba más más compleja en lo que es el tiempo de coagulación es importante ver que estamos valorando los principales factores de esta cascada la tromoplastina parcial es una prueba importante que necesitamos gozarla para ver cómo estamos en el tiempo entonces en el factor en las pruebas de coagulación nosotros pedimos tiempo de sangría este retracción de coágulo tiempo de protromina tiempo parcial de tromoplastina ¿de acuerdo? esos cuatro elementos nos dicen cómo está la coagulación en el paciente y obviamente si sabemos o hay antecedentes si tienen alguna deficiencia de factor lo vamos a gozar muy bien ¿cuáles son los trastornos o alteraciones en la hemostasia que solemos ver? alteraciones en la pared vascular básicamente malformaciones congénitas de la pared algunas enfermedades inmunológicas tienen este problema y hay una tendencia a la trombosis alteración del tejido conjuntivo reacciones inflamatorias disminución del soporte vascular sangrado trastornos de las plaquetas trastornos de la coagulación ya sea congénito o adquirido el síndrome purpúrico ¿qué cosa es el síndrome purpúrico? es una alteración de la estructura y funcionalidad de las plaquetas hay hemorragias en piel y mucosas hay pentequias hemorragias de tamaño de la cabeza de un alfiler es característico hay equimosis en las zonas también de mucosas y también hay trastornos capilares o plaquetarios llamadas hemostasia primaria el síndrome hemorrágico que ya lo sabemos que puede ser hematomas equimosis en las zonas de las articulaciones sobre todo articulaciones porque es la zona de movimiento ¿no es cierto? enfermedades microvasculares las llamadas telangiectasias ¿no es cierto? las telangiectasias que son estas arañas maculares ¿no? que se dan en las personas que tienen mucha sensibilidad por ejemplo pacientes que gestan o están embarazadas hay una tendencia a hacer estas telangiectasias o alteraciones de la población muy discretas las trombocitopenias cuando decimos que hay trombocitopenia cuando hay menos de 100.000 plaquetas ¿no es cierto? por defectos centrales en la médula ósea las llamadas hipoplasias o aplasias medulares o las trombocitopenias periféricas por un problema estructural de los medacarios o por una un problema que lo vamos a ver que es la coagulación intravascular diseminada ¿y qué cosa es? es un consumo exagerado de todos los factores las trombocitopatías tenemos a problemas de adhesión plaquetaria ¿no? problemas de agregación plaquetaria sobre todo lo más común hepatopatías crónicas o insuficiencia renal con síndrome urémico los pacientes con insuficiencia renal tienen tendencia al sangrado ¿por qué? porque son pacientes que hacen disfunción plaquetaria ¿ok? por eso la mortalidad de los pacientes que hacen diálisis es alta porque son pacientes que sangran pero también son pacientes que tienden a hacer trombocitosis por un consumo de factores las coagulopatías que ya hemos visto la hemofilia A la hemofilia B la enfermedad de Von Willebrand y otras adquiridas por deficiencia de la vitamina K ¿no es cierto? deficiencia de la vitamina K han visto ustedes que lo van a ver en sus prácticas de los neonatos cuando nacen se les pone vitamina K ni bien nacen dentro de la tensión del neonato se les pone una dosis de vitamina K intramuscular porque un problema de los neonatos es que no como su hígado está muy inmaduro ellos no producen adecuados factores de la coagulación y se les adiciona vitamina K ni bien nacen para evitar los sangrados bueno esto esto lo vamos a pasar porque ya lo vamos a ver lo hemos visto en la en la clase anterior entonces cuando nosotros hablamos de trastornos de la coagulación las enfermedades raras hay que pensarlas ¿no? hay que pensarlas y vamos a hablar por ejemplo de la trombofilia familiar asociada a la deficiencia de la titromina 1 ¿no es cierto? o esta titromina 1 también la proteína C o la proteína S ¿no es cierto? todas las enfermedades heredofamiliares que están asociadas a la trombosis o a la trombofilia ¿no? no olvidemos que la trombosis es un fenómeno fisiológico normal que en respuesta exagerada puede dañar ¿no es cierto? el endotelio vascular y producir obstrucción de la luz del vaso cuando se habla del origen de un trombo ¿no? y acá hago un paréntesis porque los medicamentos más caros que hay ahora además de los oncológicos los medicamentos más caros es para evitar la formación del trombo en los pacientes hipertensos en los cardiópatas en los coronarios en los diabéticos siempre damos medicamentos que ayudan a disminuir la formación del trombo este trombo que de ser un fenómeno fisiológico normal se convierte en fisiopatológico ¿no? entonces se forma en las arterias se forma lentamente en el tiempo tiene un cuerpo una cabeza y una cola ¿no? la cola es peligrosa porque puede generar émbolos y se acuerdan que los émbolos se desprenden de este coagulo y viajan y se sitúan en las zonas de riesgo como pulmón como cerebro y los émbolos vienen a obstruir la salida de sangre ¿no es cierto? y se producen microinfartos en estos trombos es importante ahora con la ayuda de la imaginología ahora se puede ver los trombos nosotros podemos entrar vía percutánea endoscópica percutánea ¿cómo están estos trombos? podemos medirlos podemos tratarlos podemos poner dispositivos especiales para limpiar este vaso y poner dispositivos que dilatan las paredes y evitan que se cierre la luz del vaso eso es lo que se llama las famosas angioplastías angioplastías ¿no es cierto? vía endovascular aquellos que van a ser hemodinamistas o van a ser radiólogos intervencionistas aquí está su chamba en estos vasos ustedes van a llegar hasta estos vasos y van a tratar estas lesiones del endotelio vascular y se van a ganar mucha plata es más o menos por ejemplo una una angioplastía coronaria vale más de 50.000 soles claro pues imagínense tenemos que llegar hasta ese vaso ingresan por la arteria femoral suben por vía radiológica llegan hasta las coronarias llegan a las coronarias con una microcámara destruyen el trombo la plaqueta de esta pared enferma y le ponen un estén y evita que ese vaso se colapse acuérdense que las coronarias son importantes para irrigar el miocardio ¿no? entonces nosotros aquí tenemos que ahora se sabe ahora se sabe que la primera década de vida pacientes que tienen tendencia a ser endotelitis ya se ven los 10 primeros años de vida o sea nuestros niños que tienen factores hereditarios o que son gorditos o dejamos de comer un montón tienen enfermedad endotelial desde estas edades ¿ok? ya va creciendo el trombo miren la pared arterial se va formando la teroma que la teroma viene a ser se deforma totalmente la pared arterial ¿no? y se llena de depósitos de colesterol y grasa estos depósitos de fibrina de sangre obstruyen la luz y se producen las llamadas isquemias o infartos pero miren ustedes cuántos años tienen que pasar para que se dañe arterias tan importantes pero ya va desde inicios de año por eso es que ahora la tendencia es que los infartos se presenten en gente menor de 30 años ahora tenemos las UCI llenas de gente con problemas vasculares menores de 30 años infartos cerebrales infartos cardíacos ¿no es cierto? accidentes cerebrovasculares en gente joven pero un problema de endotelitis por malos hábitos alimentarios malos hábitos bebidas cigarros tabaco etcétera y finalmente la coagulación intravascular diseminada fatal aquellos que les gusta la medicina de cuidados críticos esto lo van a dominar ¿no? la coagulación intravascular diseminada es una de las entidades más graves que se puede presentar en cuidados intensivos ¿no? es muy grave porque lo que hace este síndrome es alterar el equilibrio entre la trombosis y la fibrinomisis el síndrome de coagulación intravascular diseminada es la generación extensa de trombina en la sangre ¿no? circulante con el consiguiente consumo de factores de coagulación y plaquetas posible obstrucción de la microcirculación y además activación secundaria de la fibrinorisis el consumo de factores de la coagulación y plaquetas a su vez conduce a la aparición de hemorragias o sea por un lado hay microtrombosis obstrucciones vasculares y por otro lado hay sangrado porque se consumen los factores y si consume factores ya no tiene factores para activar la coagulación por lo tanto es un problema grave trombosis obstructivas de la microcirculación necrosis y disfunciones orgánicas fallo de todos los organismos esto es la de sí la coagulación intravascular diseminada inician estos cuadros en leves moderados sí al inicio controlables pero miren estos ya no son petejas porque ya son visibles se está produciendo un gran una gran cascada y el problema de este sí es que va en cascada o sea pararlo es terrible miren las zonas equimóticas necróticas por la microvasculatura esto a su vez origina infecciones liberación de citoquinas consumo de plaquetas y hasta pueden perder las zonas miembros o las zonas donde están y el paciente entra en shock ¿no? falla multiorgánica porque estas micro estas micro necrosis se producen en todos los órganos en el hígado en el riñón en el cerebro en el corazón ese es el problema de la coagulación intravascular diseminada que produce microtrombos en todo el organismo miren ustedes estas manos de un paciente en shock por una coagulación intravascular diseminada activa esta es una cosa clásica han escuchado hablar de la de la mujer que tuvo cálculos en el almenar creo y le amputaron las manos ¿no? le amputaron le tuvieron que amputar las manos por eso pero si no le amputaron las manos se morían porque tuvimos que sacar estas manos que estaban necróticas que eran foco infeccioso porque ya no se veían estaban necróticas ese tejido ya no se regeneraba ¿por qué? por el producto de la coagulación intravascular diseminada se fundaría a una infección sistémica grave muy frecuente en neonatología y en pediatría a los chiquitos con coagulación intravascular diseminada ¿no es cierto? a los fetitos a los recién nacidos mujeres que se practican abortos o que se practican malas prácticas ginecológicas que producen severas infecciones con grandes problemas infecciosos que causan coagulación intravascular diseminada ¿no? mortalidad alta entonces no se olviden que el desequilibrio entre los factores de la anticoagulación y la pro-coagulación ¿no? produce el SID este SID es una activación sistema de coagulación depósito de intravascular de fibrina exceso de consumo de fibrina formación de trombos pequeños medianos falla de los órganos disminuye las plaquetas hay disminución de los factores de coagulación y consiguiente sangrado o sea por un lado trombosis y por otro lado sangrado la coagulación intravascular diseminada es un cuadro muy severo que produce falla orgánica múltiple lesión isquémica de los tejidos hemólicis ¿no es cierto? fibrinolisis hemorragia difusa paciente falla multiorgánica y fallece muy bien eso es todo por hoy chicos espero que les haya motivado a leer tienen que leer no le crean al profesor tienen que leer cómanse su libro de oficio pato porque hoy hoy lo tienen que aprender para que cuando estén frente a sus pacientes sepan que van a hacer muchas gracias buen fin de semana